El carbono. El llamado rey de los elementos es conocido desde la prehistoria y su nombre proviene del latín carbo, carbón. El carbono tiene cinco formas alotrópicas naturales. El grafito, diamante, el carbino, el fulereno y el grafeno, los cuales varían en cuanto a sus propiedades físicas y químicas como la dureza, la densidad o las conductividades eléctrica y orgánica. A pesar de que el carbono en el universo se produce en el interior de las estrellas, se trata del cuarto elemento más abundante gracias a la absurda cantidad de compuestos en los que participa, aproximadamente 10 millones. De hecho, se tuvo que dividir la química en orgánica, la del carbono, e inorgánica para poder estudiar tal versatilidad, aunque procesos biogeoquímicos como el ciclo del carbono involucran a compuestos de ambas ramas. Por eso sigue siendo el rey.